¿Por qué una persona pierde 21 gramos de peso después de la muerte? ¿Está relacionado con procesos fisiológicos? ¿O la verdad es mucho más interesante y mística? Lo descubrirás muy pronto. ¿Cuánto pesa la vida? ¿Cuánto pesa la vida? Ese era el lema de la película 21 gramos, estrenada en 2003. El director Alejandro Iñárritu no eligió este eslogan en vano. No sacó esta cifra de su cabeza, sino de la investigación de un científico que vivió 100 años antes que él. Todo comenzó cuando Duncan McDougall, un médico estadounidense que vivió en los siglos XIX y XX, pasó mucho tiempo tratando de encontrar la respuesta a la pregunta que sonaba como ¿tiene el hombre alma? Para ser más precisos, el científico estaba seguro. El hombre tiene alma, pero ¿cómo demostrarlo? Si existía, era imposible verla, lo que significa que no se podían hacer mediciones. Entonces se le ocurrió una idea brillante a Duncan. ¿Y si el alma tiene peso? A principios del siglo XX, el científico decidió llevar a cabo una serie de experimentos que demostrarían la existencia del alma humana. Para el experimento, McDougall encargó una enorme cama con escalas muy precisas para la época. A continuación, el científico estadounidense seleccionó a seis pacientes muy débiles que estaban a punto de morir. El médico seleccionó a propósito a las personas más debilitadas para que no se pudieran ni siquiera moverse en el momento de la muerte. Y así, los resultados de las balanzas serían los más precisos. Uno por uno, los pacientes fueron colocados en la cama con las balanzas. Duncan observó a los pacientes de cerca y registró el momento de su muerte. Duncan aseguró que los pacientes no hacían ningún movimiento y que su peso cambiaba inmediatamente después de la muerte. McDougall llegó a la conclusión de que su experimento demostraría que las personas tenían un alma y que ésta pesaba exactamente 21 gramos, o tres cuartos de onza. Duncan estaba tan entusiasmado con el experimento que lo repitió con 15 perros más. Sin embargo, no tuvieron ningún cambio de peso en el momento de la muerte. Según el propio Duncan, esto no hizo sino confirmar la autenticidad de su experimento, ya que en aquella época se creía que los perros no tenían alma. En consecuencia, el experimento de McDougall tuvo éxito dos veces. Más tarde, el científico publicó los resultados del estudio en revistas científicas y The New York Times escribió sobre ello. Aunque el experimento del peso del alma de McDougall impresionó a muchas personas y sigue impresionándolas hasta hoy, muchos escépticos no están de acuerdo con él, pues creen que el experimento tenía muchas incoherencias, desde la incapacidad de establecer el momento más preciso de la muerte hasta el reducido número de sujetos de prueba. Están en su derecho de pensar así, pero Duncan estaba seguro. El alma existe, y algo le sucede después de la muerte. ¿Pero qué le ocurre exactamente? ¿Qué le ocurre a una persona después de la muerte? Por supuesto, nadie lo sabe con certeza, pero hay muchas teorías interesantes. En el budismo, el hinduismo, el jainismo y el zihismo creen que nada termina después de la muerte y que el alma se reencarna, lo que significa que pasa un nuevo cuerpo y luego comienza una nueva vida. La reencarnación es una de las teorías más comunes sobre la vida después de la muerte. Esta teoría está respaldada no solo por las religiones indias, sino también por muchas tribus, e incluso por los antiguos filósofos griegos. La reencarnación puede ser la respuesta a la pregunta de qué nos pasa después de la muerte. La historia conoce a bastantes personas que aparentemente empezaron la vida con una pizarra limpia. Por ejemplo, es muy interesante la historia de Shanti Devi, una niña de Delhi que empezó a recordar su vida pasado a los cuatro años, contándoselo todo a sus padres con un detalle aterrador. Es muy posible que después de la muerte todo vuelva a empezar, y que este ciclo no se detenga nunca, ni siquiera no sé si eso es bueno o malo. Por cierto, escribe en los comentarios, ¿Quién crees que fuiste en una vida pasada? Se extiende en el cosmos. Mucha gente no está de acuerdo con la idea de la reencarnación y dice que no hay nada después de la muerte. Una persona solo muere, eso es todo. Pero el anestesista estadounidense Stuart Hanford no está de acuerdo. Cree que después de la muerte una persona se convierte en parte del universo en el sentido más literal. Hace unos 10 años, en la emisión de uno de los programas, el científico estadounidense dijo que las almas humanas se crean a partir de algún material mucho más fundamental que las neuronas del propio tejido del universo. Cree que la conciencia siempre ha existido en el universo, y que podría haber existido desde el principio de los tiempos, es decir, desde el Big Bang. El anestesista cree que cuando una persona muere y su cuerpo se destruye, la información cuántica contenida en las estructuras intracelulares de las proteínas no se destruye, sino que se extiende por todo el cosmos. Stuart cree que esta es la razón por la que las personas en estado de muerte clínica experimentan experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, ven una luz brillante o sienten que vuelan a través de algún tipo de túnel. Cuando los médicos les devuelven a la vida, esta información cuántica que ha estado en el cosmos vuelve al cuerpo, y por eso la persona recuerda esa experiencia inusual. Algunos colegas de Stuart critican su teoría, pero el científico señala que hasta ahora no han podido refutarla. El compatriota de Stuart y colega de la Universidad de Carolina del Norte, Robert Lanz, también cree que la muerte está directamente relacionada con la física cuántica. Sin embargo, el profesor Lanz no cree que el alma en forma de cuántica viaje al cosmos después de la muerte. Cree que la muerte es una ilusión en su totalidad. Lanz es partidario de la teoría del biocentrismo, según la cual la muerte es un engaño creado por nuestra imaginación. Todas las personas, según Lanz, creen en la llegada de la muerte porque les han enseñado a hacerlo, o porque en la mente humana la vida está asociada al trabajo de los órganos internos. Sin embargo, la teoría del biocentrismo explica que la muerte no es en absoluto lo que la gente está acostumbrada a entender. El profesor cree que la vida y la biología son el centro de la realidad, y que es la vida la que crea el universo, y no al revés. Esto significa que la forma y el tamaño de los objetos que existen en el universo están determinados por la conciencia humana. Desde la perspectiva de la teoría del biocentrismo, el espacio y el tiempo son simples herramientas de nuestra mente. Aceptar esta teoría ayudaría a los humanos a entender que la muerte no existe. Los físicos teóricos también suponen la existencia de un número infinito de universos en los que las situaciones ocurren simultáneamente y en los que hay diferentes variaciones de personas. Lanz explica que todo lo que se supone que ocurre sucede en algún momento entre todos estos universos, y esto sugiere que la muerte no puede existir. Matemática La ausencia o presencia de vida después de la muerte puede explicarse no solo por la física cuántica, sino también por las matemáticas. A esta conclusión llegó hace varios años Yuri Berland, estudiante de la Universidad Federal de los Urales. En 2015, dedujo la fórmula según la cual la vida es una función del tiempo, y la muerte es el límite de esta función cuando el tiempo tiende al infinito. Tras realizar los cálculos, la estudiante llegó a la conclusión de que la solución de la fórmula es finita, y que después de la muerte nos espera una percepción clara y definida del mundo. Esto, dijo, demuestra que la vida después de la muerte existe. Sin embargo, matemáticos más experimentados criticaron la fórmula del estudiante y también señalaron varios errores en sus cálculos. No se sabe si el estudiante tenía razón al deducir la fórmula, pero es posible que las matemáticas algún día den una respuesta a la pregunta sobre la vida después de la muerte. La mayoría de los escépticos que no creen en la vida después de la muerte se encuentran entre los médicos, pero incluso ellos no pueden evitar cambiar de opinión tras una experiencia de muerte. Tal fue el caso del neurocirujano Eben Alexander. En 2008 cayó en coma y estuvo en él durante siete días. Su cerebro estaba un poco apagado y simplemente no podía haber ningún atisbo de conciencia en ese estado. Al menos eso es lo que pensó inicialmente. Pero cuando Eben recuperó la conciencia, dijo cosas sorprendentes que le resultaban difíciles de creer. Dijo que vio una luz, una melodía que emanaba de ella y algo parecido a un portal a otra realidad con cascadas, mariposas y colores brillantes. ¿Era el paraíso? Nadie lo sabe. Tal vez era donde Eben había ido mientras duraba su muerte clínica. O tal vez era otra cosa. El neurocirujano incluso escribió un libro basado en su experiencia, Proof of Haven, el viaje de un neurocirujano al más allá. Conciencia El profesor Sam Parnia dedicó muchos años al estudio de la reanimación cardiopulmonar y la muerte clínica. El profesor llegó a la conclusión de que después de la muerte, nuestra conciencia sigue viviendo durante algún tiempo. Sam realizó un experimento en el que se examinaron más de 2.000 pacientes de tres países. En primer lugar, estudiaron a personas que habían sufrido una parada cardíaca. De los más de 2.000 pacientes que los científicos estudiaron, 330 sobrevivieron. Alrededor de la mitad de los supervivientes dijeron que conservaban la capacidad de percibir lo que ocurría a su alrededor incluso después de la muerte clínica. Además, muchos pacientes afirmaron haber estado conscientes durante este periodo. Según Parnia, el estudio sugiere que la conciencia no se destruye en los primeros minutos tras la muerte. El científico cree que el cerebro se apaga entre 20 y 30 segundos después de que el corazón se detenga, pero la conciencia permanece durante otros tres minutos. Tal vez por eso las personas que sobrevivieron a la muerte clínica vieron luces en un túnel y familiares muertos y sintieron que estaban en lugares extraños. Y eso es todo, chicos. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Compártelo en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.